Te imaginaba tal vez algo así Cara de ángel y niña aprendiste mujer Tan linda Más superaste en su totalidad Mis fantasías a la realidad Y te amé como un loco Que vive en tu vida, que ve por tus ojos Junto a ti todo es ideal Es lindo el paisaje de cualquier lugar Junto a ti se puede tocar Las puertas del cielo y la felicidad Junto a ti me quiero perder En el laberinto que lleva tu piel Contigo llegar al amanecer Te pierdo el elixir Que todo esto des Junto a ti Más superaste en su totalidad Mis fantasías a la realidad Y te amé como un loco Que vive en tu vida Que vive en tu vida, que ve por tus ojos Junto a ti 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 Desde que te vi No he podido dejarte extrañarte Solo pienso a ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti De mi mundo tuya Formas parte Muero por ti Muero sin ti Si también te correspondieras Te daría Te daría mi vida entera Promesas de amor Que siempre cumpliré Prometo quererte Y aquí hasta la muerte La vida es tan corta Para darte mi amor Prometo adorarte Cuidarte y mimarte Con todas las fuerzas Que hay en mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Música Desde que te vi No he podido dejar de extrañarte Solo pienso en ti De mi mundo tuya Formas parte Muero por ti Muero sin ti Si también Si también te correspondieras Te daría mi vida entera Promesas de amor Que siempre cumpliré Prometo quererte Prometo quererte De aquí hasta la muerte Prometo cuidarte Quererte y mimarte Con todas las fuerzas Que hay en mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Oye, espero tu regreso, desde el último beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando y el nido está esperando, tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido, todo te ha esperado al regresar Trinos desenzontres la mañana, hay nueva esperanza al despertar Vuelan las aviotas embarbadas, en la vieja playa llora el mar Pasan los cogullos cual cascada, todo en nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando, vuelve ya Vuelan las aviotas embarbadas, en la vieja playa llora el mar Pasan los cogullos cual cascada, todo en nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando, vuelve ya Más sin duda, por lo demás, mi amor regresa ¡Más sin duda, por lo demás! Botearon, tres palabras pasaron Ya mis sueños quebraron y cubrieron de decepción Algo en mí se murió Tus palabras fueron largos certeros en mi corazón ¿Cómo pudiste mentir así y no sentí algo de compasión? ¿Por qué te amaba y te entregó su amor a manos llenas? ¿Por qué tenías que ser tan cruel? ¿Por qué fingiste al entregarme la piel? Hoy me pagas con penas Yo que te di mi amor a manos llenas Es injusto y no creo merecerlo Hay un Dios que es eterno Su justicia te alcanzará Tal vez tu castigo será Tal vez tu castigo será Que regreses buscando mi amor Y no lo encontrarás ¿Cómo pudiste mentir así y no sentí algo de compasión? ¿Por qué te amaba y te entregó su amor a manos llenas? ¿Por qué tenías que ser tan cruel? ¿Por qué fingiste al entregarme la piel? Hoy me pagas con penas Yo que te di mi amor a manos llenas A manos llenas ¿Cómo pudiste mentir así y no sentí algo de compasión? ¿Por qué te amaba y te entregó su amor a manos llenas? ¿Cómo pudiste mentir así y no sentí algo de compasión? ¿Por qué tenías que ser tan cruel? ¿Por qué fingiste al entregarme la piel? Hoy me pagas con penas Yo que te di mi amor a manos llenas Yo que te di mi amor a manos llenas Cada vez que yo pienso en ti Desde que tú no estás aquí Me pregunto si volverás a mí Y la respuesta me hace sufrir El orgullo fue más que un gran cariño Lo debemos reconocer Tú me quieres tal como yo te quiero Y aún así yo vivo sin ti Lloraré Otra vez Por alguien que piensa solo en sí mismo Lloraré Lloraré Otra vez Y todo por esta tonta ironía Del amor El orgullo fue más que un gran cariño Lo debemos reconocer Lo debemos reconocer Y todo por esta tonta ironía Y todo por esta tonta ironía De tu amor De tu amor Y todo por esta tonta ironía 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 Regrésate con él, ve y dile que lo amas, grítalo No te detengas por mí, porque si tú eres feliz, también feliz yo siempre estaré Regrésate con él, ve y lucha por su amor, entiéndelo Yo no me voy a morir, aunque me agobie el dolor, seguro que sobreviviré De nada vale engañarme más, hoy te devuelvo tu libertad No te preocupes más por mí, regrésate con él ¿Cómo olvidar tu mirada al besar? Y ese escondido lunar, que descubrí para mí ¿Cómo borrar tu imagen de mi mirar? Tu figura al caminar, tu cuerpo sobre mi piel ¿Cómo olvidar tu boca? Si tus besos aún me queman los labios ¿Cómo olvidar tu aroma? Si mi aliento está de ti envenenado Ven, enséñame mi amor, cómo olvidar Y sácame de este infierno Libérame de mi tormento Chiquilla, por tu amor me estoy muriendo Y sácame de este infierno Y llévame al firmamento Necesito que me enseñes a olvidar ¿Cómo olvidar tu boca? Si tus besos aún me queman los labios ¿Cómo olvidar tu boca? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si mi aliento está de ti envenenado Ven, enséñame mi amor, cómo olvidar Y sácame de este infierno Libérame de mi tormento Chiquilla, por tu amor me estoy muriendo Y sácame de este infierno Y llévame de este infierno Y llévame al firmamento Necesito que me enseñes a olvidar Necesito que me enseñes a olvidar ¡Gracias! 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 Sabes! Hasta lo que no debes ¡Gracias! 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 Después de darte mi amor Sin poner más condición, ¿cómo me pagas? Te olvidaste del amor que me jurabas tener, era una farsa Sé que me vas a extrañar, que nadie vas a encontrar lo que te daba Entonces vas a saber que no se debe jugar con lo que se ama Pero no te juzgaré, esta vida al final, todo se paga Quien ayer lo mata, ayer lo muere Y aunque lo sabes, yo he sido el juego que te entretiene Quien ayer lo mata, ayer lo muere Y sufrirás, yo sé que has de pagar hasta lo que no te ves Y sufrirás, yo sé que has de pagar hasta lo que no te ves Te vi por primera vez aquel atardecer, entre sonrisas y dolor Desde entonces es un hecho, las mariposas en mi pecho que me hablan de amor Me diste la oportunidad para poder estar como los grandes amigos Sé que ya te ha lastimado el querer, por eso no te has enamorado otra vez Pero ahora yo te lo pido Dame la oportunidad de entrar en tu corazón para curarte las heridas No es posible sepultar un sentimiento puro que está lleno de vida Dame la oportunidad de asesinar el dolor que te causó el desamor Pondré las primaveras a tu lado Mis ganas de sentirme enamorado Y un corazón que también ha llorado Dame la oportunidad para que vuelvas a amar Y sepas que el mundo a pesar del dolor No se habrá terminado Dame la oportunidad de entrar en tu corazón Para curarte las heridas No es posible sepultar un sentimiento puro que está lleno de vida Dame la oportunidad de asesinar el dolor que te causó el desamor Pondré las primaveras a tu lado Mis ganas de sentirme enamorado Mis ganas de sentirme enamorado Y un corazón que también ha llorado Dame la oportunidad Para que vuelvas a amar Y sepas que el mundo a pesar del dolor No se habrá terminado No se habrá terminado No se habrá terminado Mucho apasionado Veinte años Contaba puridad Ella era toda una belleza Diecinueve Para no variar Él se enamoró Él se enamoró Perdidamente Que otra cosa se podía esperar Pero ella jugó con su cariño Y eso a él le hizo mucho más Una noche en que había luna llena Él tomó lápiz y papel Y unas letras escritas con sangre Lo que un disparo Y un lamento ahogado Y un lamento ahogado después fue No se culpe a nadie de mi muerte Pues nadie conoce mi dolor Si acaso buscarán responsable Échele la culpa al corazón No se, no se, no se, no se, no se, no se Hele la culpa al corazón En el cuarto hubo un piso de sangre Una mano empuñando un papel En el aire un dolor a muerte Y un revolver dentro de la sierra En la calle un diario gritaba Un suicidio más por el amor Y una foto en primera plana En que se mostraba Una mano empuñando un papel No se culpe a nadie de mi muerte Pues nadie conoce mi valor Si acaso buscar al responsable Ella le da culpa al corazón No se culpe a nadie de mi muerte Pues nadie conoce mi dolor Si acaso buscar al responsable Eche de la culpa al corazón No se culpe a nadie de mi muerte No se culpe a nadie de mi muerte Pero no es mi muerte Esa es la culpa al corazón No se culpe a nadie de mi ponye Música Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la ternura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche la ternura del amor ¿En dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en la noche la ternura del amor Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Música ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡Nos voy yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te desnoyó? Dejes el sal a mí, llevarte este jamón Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te matas? ¿De qué te ríes? No sé por qué lloras, ¿quién te vendió esa cara? ¿Por qué la cumple yo? ¡No sé yo! No sé si me quieras, no sé si me engañas, no sé si volveré, no sé si volverás ¿Está todo bien o está todo mal? Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Mi nena linda, qué bello recuerdo Y aquel primer beso, y aquel primer beso Y muero solo de sin pensar, reina del barrio, sustitución ¿Por qué te duermes? ¿Por qué no trabajas? Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar ¡Suscríbete al canal! Música Como el rocío de la mañana, como el olor de una flor Así perfumas mi alma con la fragancia de tu amor Aquella vez que te vi me cautivó tu mirada Y tus palabras sinceras o blanca flor de primavera Niña, como te quiero Tus ojos tan bellos son dos luceros Niña, yo soy tu hombre Nunca, nunca, nunca me abandoné Música Y aquella tarde en mi ventana Yo pienso tanto en nuestro amor Quiero que sientas en tu alma esa fragancia de mi amor Aquella noche yo sentí que vi el amor en tu mirada Y tu sonrisa tan tierna Cual bella flor de primavera Niña, como te quiero Tus ojos tan bellos son dos luceros Niña, yo soy tu hombre Nunca, nunca, nunca me abandoné Nunca, 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 nunca me abandoné Nunca, 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 nunca te opposed Niña, nunca, 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 nunca Tu sonrisa tan tierna Te amo, nunca, nunca, tu 사랑 Cuốn necesitas No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todo elegante, sin riñudos y sin rock ¡Epa! Fuiste pachuco ¡También! Te regañaban ¡Epa! Bailabas mambo ¡Quieres recordarlo! No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había fans ¡Epa! Fuiste pachuco ¡También! Te regañaban ¡Epa! Bailabas mambo ¡Quieres recordarlo! Bailabas mambo 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 No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así Yo recuerdo mi generación era decente y muy informal Te va, fuiste pachuco, también, te regañaba, te va, bailabas mambo, tienes que recordarlo No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así